hola queridos amigos y amigas ofrecemos esta santa misa por todos nuestros hermanos enfermos por todos nuestros hermanos difuntos por el alma de alí fallecida en el día de hoy por todos los que se encomiendan a nuestra oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que el señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu con humildad sinceridad y arrepentimiento pidámosle perdón al señor de nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos señor tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén tomamos asiento y escuchemos hoy la palabra de dios lectura de la primera carta del apóstol san pedro bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que por su gran misericordia mediante la resurrección de jesucristo de entre los muertos nos ha regenerado para una esperanza viva para una herencia incorruptible intachable e inmarcesible reservada en el cielo a ustedes que mediante la fe están protegidos con la fuerza de dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final por ello se alegran aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas así la autenticidad de su fe más preciosa que el oro que aunque es perecedero se aquilata a fuego merecerá premio gloria y honor en la revelación de jesucristo sin haberlo visto lo ama y sin contemplarlo todavía creen en él y así se alegran con un gozo inefable y radiante alcanzando así la meta de su fe la salvación de sus almas palabra de dios te alabamos señor al salmo respondemos todos el señor recuerda siempre su alianza el señor recuerda siempre su alianza doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del señor dignas de estudio para los que la aman el señor recuerda siempre su alianza él da alimento a los que le temen recordando siempre su alianza mostró a su pueblo la fuerza de su obra dándoles la heredad de los gentiles el señor recuerda siempre su alianza su nombre es sagrada y temible la alabanza del señor dura por siempre el señor recuerda siempre su alianza que el señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo cuando salía jesús al camino se le acercó uno corriendo se arrodilló ante él y le preguntó maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna jesús le contestó por qué me llamas bueno no hay nadie bueno más que dios ya sabes los mandamientos no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio no estarás no estafarás honra a tu padre y a tu madre él replicó maestro todo eso lo he cumplido desde mi juventud jesús se quedó mirándolo lo amó y le dijo una cosa te falta anda vende lo que tienes dáselo a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme a estas palabras él frucció el ceño y se marchó triste porque era muy rico jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos qué difícil será entrar en el reino de dios a los que tienen riquezas los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras pero jesús añadió hijos qué difícil es entrar en el reino de dios más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de dios ellos se espantaron y comentaban entonces quién puede salvarse jesús se les quedó mirando y les dijo es imposible para los hombres no para dios dios lo puede todo palabra del señor gloria a ti señor jesús bien queridos amigos y amigas hermanos y hermanas en el señor hoy la palabra de dios nos exhorta a profundizar en este gran misterio de la fe de la vida eterna sin duda toda vida de todo ser humano atraviesa por dificultades adversidades por cada uno de nuestros pecados nuestras miserias todo aquello que muchas veces nos puede quitar la paz pero el señor hoy nos invita a no perder la esperanza a reconocer con humildad que tenemos que estar libre de nuestros apegos y por eso hoy en el evangelio vemos que no es malo tener riqueza el problema es cuando nos apegamos al dinero al poder el problema es cuando hacemos del dinero nuestro propio dios y entonces es la persona que vive esclavizada con la avaricia y el que tiene más quiere tener sabemos que no es fácil cumplir los mandamientos de dios por nuestra libertad por nuestras falencias por nuestras decisiones pero con la gracia de dios podemos lograr de alguna manera poder encaminar nuestras vidas que el señor todos los días ilumine nuestro corazón nuestra conciencia para poder así escuchar la llamada del señor ven y sígueme que hermoso es el señor que respeta la libertad del ser humano mire cuando el señor le dice ven y sígueme este joven se entristeció y se fue porque tenía muchas riquezas cuantas veces nosotros le hemos dicho no a dios cuantas veces hemos de alguna manera traicionado nuestros valores nuestros principios hemos dejado atrás nuestras metas nuestros propósitos que el buen dios pues nos dé la perseverancia la fidelidad la esperanza y sobre todo la humildad de reconocer que empezando por el que les habla y todos nosotros hay pecado hay miseria pero donde sobreabunda el pecado pues sobreabunda más la gracia de dios que el señor pues nos dé la gracia de ir preparando nuestra muerte para que cuando estemos ante la presencia del señor podamos presentarle como ofrenda la perseverancia la humildad y el bien que hicimos en esta tierra a cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén junto al pan y al vino colocamos nuestras vidas colocamos todo aquello que nos inquieta y sobre todo aquellas personas que nos han encomendado sus vidas bendito sea señor dios del universo por este pan fruto del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor Dios del universo por este vino fruto de la vida el trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor mi corazón contrito lávame domia pecatomea tecatomea múndame de todos mis pecados oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta señor nuestras oraciones súplicas y ofrendas que hemos dejado ante tu altar por jesucristo nuestro señor que el señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar por jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra y gracia del espíritu santo fuera nuestro salvador y redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene el nombre del señor oremos pues por los enfermos por los difuntos santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo monseñor tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda el alma de elín de ibar villalobos y la de todos los difuntos ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén digamos juntos la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté con todos ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos. Amén. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. A nuestra Madre Santísima le decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho, muchas bendiciones y los dejo invitados para las ocho de la noche por Facebook y María Reina en su programa Florecerá en el Desierto, donde hoy vamos a hablar sobre la pastoral de la salud en favor de nuestros hermanos enfermos. Nos vemos más tardecitos si Dios quiere. Dios los bendiga a todos.